Un día especial, particular, este lunes 14 de diciembre, porque en materia astronómica fue el día más importante del año. Y digo, ¿por qué fue? Porque ya ocurrió el eclipse total de sol en la región de la Araucanía. A la una de la tarde, con dos minutos, comenzó e hicimos un despliegue entre CNN Chile y Chilevisión en distintos puntos del país. Estuvimos en Pucón, en Villarrica, allá nos va a acompañar Juan Pablo Queraltó desde ese lugar. Estuvimos también en Puerto Saavedra, en Temuco, en distintos lugares, incluso en Neuquén, Argentina, porque recordemos que en 110 kilómetros de extensión se vivió esta totalidad de eclipse, ¿no? El eclipse total. En el resto del país, por supuesto, se pudo apreciar. Tuvimos la suerte de verlo de manera parcial también en la región metropolitana. Digo suerte porque como estamos prácticamente en verano, bueno, estaba muy despejado, por lo mismo se pudo apreciar este eclipse parcial. Pero fue impresionante el momento en que se oscureció absolutamente el día para dar paso a la oscuridad y luego volver a amanecer. Daniel Matamala estuvo en Puerto Saavedra en el momento exacto del eclipse total y fue muy, muy emocionante. Los quiero invitar a revisitar ese momento que ocurrió este día lunes. Acá está. Si se hace de noche, se empieza a abrir y está haciéndose de noche. Está haciéndose de noche. Está completamente oscuro. Se está haciendo de noche. Se hizo de noche en pleno día. Es lo más espectacular que he visto en mi vida. No puedo decir nada más. Está, es de emoción genial. Único este momento. Cosa de segundos, 30 segundos y se oscureció completamente todo. Increíble. Es un momento realmente impresionante poder vivirlo, poder relatarlo desde aquí. Estuvimos en el Valle del Elgi con un sol esplendoroso, un día muy distinto. Ahora estamos a la orilla del Océano Pacífico y es de noche. Es la una de la tarde y es de noche a la orilla del Océano Pacífico, en el Gualmapu, en la región de la Araucanía. Se ha hecho de pronto de noche. Tantas cosas que contar de este eclipse. No voy a saludar inmediatamente a quienes nos van a acompañar esta tarde. Está Juan Pablo Queraltón, nuestro compañero que se encuentra en Villarrica. Ahí tenemos JP, bien abrigadito. Muy buenas tardes, amigo. Y Lucho Calde que se encuentra en Independencia, donde también les vamos a estar contando más adelante lo que ocurrió con esta grúa que cae encima de unas casas. Pero también pudo apreciar el eclipse de Lucho en la región metropolitana. Día interesante porque ocurren varias cosas con el eclipse. Pensábamos, JP, que íbamos a tener un día soleado. Bueno, ahora se despejó solamente un mal cálculo, un par de horas. Bueno, ahí fue también parte de la jugarreta que nos hace la naturaleza y que nos enseña que uno no puede controlar todo. Que somos muy pequeños frente al universo que nos rodea. Y también destacar lo que muchos decían. No sé cómo explicarlo, decían. Sé qué te pasó a ti, JP, pero muchos decían, siento muchas sensaciones al mismo tiempo. Tengo muchos sentimientos. Estoy como agradecido, sorprendido. Pero no sabían bien cómo explicarlo porque, decían, el eclipse es difícil de contar, pero todos lo sentimos. Te damos la bienvenida contigo en directo. Cuéntanos cómo lo viviste tú desde ahí al sur de Chile. Toti, un abrazo a la distancia. Ahora estamos efectivamente aquí desde Villarrica. Tuvimos esa oportunidad con el equipo, con Gato, con Carlos, de estar ahí en la playa, ¿no? En la playa de Pucón, con esa cantidad de personas importantes que estaban junto a sus familias, que venían de Antofagasta, que venían de Arica, algunos también de la zona centro, y que querían presenciar ese momento. Esos minutos, Toti, fueron unos minutos realmente asombrosos. De una película con una sensación muy especial, una sensación de no saber si lo que estabas viviendo era real o no. Muchas personas que teníamos alrededor pedían deseos, pedían que se acabara la pandemia, pedían deseos para su familia. Era todo muy emocionante, Toti. Cada uno lo vivió de una manera diferente. Lo que más pedía, si bien el alcalde... Sí, aquí está el público, el público de Villarrica que está aquí, que ya los vamos a entrevistar para que estamos en vivo y en directo, para contigo en directo. Pero cada uno lo vivió de una manera diferente. Por ejemplo, aquí su nombre, ¿Paola o Paola? Paola Javier. La señora Paola que vende sopa y pillas con ajicito. A ver, a ver la sopa y pillas, Juan Pablo. ¿Cómo lo vivió? A ver, mire, mira. Está calentita la sopa y pillas. Mira, ahí está, la sopa y pillas calentita. Sí, calentita. ¿Echa por usted o no? No, por mi madre. ¿Por su mamá? Sí, por mi mamá. ¿Cómo vivió usted, Paola, el eclipse? Estaba aquí en Villarrica, estaba vendiendo su sopa y pillitas. Estábamos preparando la sopa y pillas, igual fue como emocionante porque nunca lo habíamos presenciado algo así. Y es como que va a quedar para el recuerdo porque aquí que pase otro eclipse, papás que ya no vamos a estar. Entonces es como algo bonito que se añora, que se guarda. Se emocionó. Se emocionó. ¿Cómo fue el momento? No sé, ¿qué pensáis? Se te pasan tantas cosas por la mente porque esto queda para contarle a los nietos. Así es, pues. A los nietos se le cuentan. Bueno, hoy tengo gemela, así que saluda a mi hija. ¿Y su mamá qué hace en la sopa y pillas? ¿Dónde lo vio? En la casa igual. Igual ella se emocionó porque tampoco había visto un eclipse. ¿Nunca? No, mi hermana tampoco, la que está por ahí. No, no habíamos visto nunca un eclipse. Entonces fue como algo bien grande, bien bonito, digamos, en realidad. Emocionante. Y además, Toti, un momento histórico. Fíjate que ella decía, quizás en un par de años más no vamos a tener la posibilidad de verlo. El próximo sería el 5 de diciembre del año 2048. Ojalá estemos vivos y estemos, ojalá estemos sin mascarillas incluso, para poder verlo y presenciarlo. Pero esa sensación es la más bonita y que uno va a quedar sin. Sí, con eso uno se queda, con esa sensación de haber visto algo histórico en el mundo. Porque ya como le digo, ya no sabemos si lo vamos a volver a ver. Bueno, nuestros hijos, nietos, van a tener esa dicha de vivir el eclipse. Muchas gracias, Paola. Gracias a ustedes. Que le vaya bien con su familia. Gracias. Saluda a la familia Faria de Santiago. Harto saludo, hace muchos años que no los veo, así que ya los veremos de repente. Ojalá, muy pronto. Saludos, sí, a mi esposo que anda trabajando para afuera, para Tolten, que lo tuvo que ver allá. Igual dice que fue súper bonito. Así que saluda a todos los que me conocen. Y todos invitados a la feria navideña segunda faja al volcán. ¿Cuándo es la feria? Mañana empieza la feria, una feria de mucho esfuerzo, de muchas familias que vamos a estar ahí, esperando a todos los que nos vayan a ver. Gracias, Paulita. Un beso, beso a la distancia, que estemos bien. Mire, por ejemplo, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, tenés que comprarle después una sopa y pillas. No sé, Gato ya va por la segunda. Ah, Gato ya compró, muy bien. Gato va por la segunda. Adelantado. El hombre lo tenían amarrado, parece que lo tenían amarrado en Santiago. Con la segunda docena, dicen acá. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy grande. ¿De dónde viene? De Santiago, con toda mi familia. Con todo el familión. Sí, sí. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el sábado en la tarde. Sábado en la tarde. ¿Cómo vivieron? ¿Aquí fue en Villarrica, fue en Pucón? ¿Dónde vieron el eclipse? Bueno, nosotros los vimos en Pucón. ¿Ya? El año pasado en La Serena. Todos juntos igual. Ah, mira, tienen entonces, mira, qué interesante, Toti, tienen ahí las dos visiones. ¿Dónde, claro, dónde el solcito estaba ahí full y aquí el frío, la lluvia, que también de alguna manera generó una sensación muy especial? Sí, fueron dos experiencias diferentes. Sí, la que vivimos allá, claro, por primera vez, bueno, acá sabíamos lo que más o menos veníamos, pero diferente, lo disfrutábamos. Dejamos todos los malos deseos atrás y ahora los vamos todos renovados. Sí. Todos bien. ¿Y si algún tipo de, hicieron alguna, pidieron algunas cosas, le pidieron al eclipse algo especial, algún deseo en particular? Yo creo que sí, pero todo en formas separadas. Ya. Sí, pero yo creo que todos vamos para el mismo lugar, sí. ¿Fue bonito haberlo vivido igual con lluvia? ¿Fue diferente? De todas maneras, fue diferente, fue espectacular. Bueno, La Serena se vio todo, pero acá por parte, pero igual estuvo bonito porque fue por la lluvia. Sí, pues. Así que espectacular. Oye, ¿qué decían las personas que estaban ahí alrededor? Nosotros estábamos ahí en la playa de Pucón y lo veíamos ahí con arte emoción, la gente sacando fotografía, algunos se abrazaban, mantenía así todos los grupitos familiares para mantener las distancias respectivas. Pero usted, tú, ¿cómo lo viviste en particular? Fue una bonita experiencia porque, sobre todo, por la lluvia. Había desesperanza en el momento de que quizá no se iba a ver, pero ya al momento de visualizar, ya todos felices, observando obviamente el grupo familiar junto, distante a las otras familias, pero fue una experiencia única. Eso es lo bonito, ¿ah? Eso es lo bonito porque, Toti, muchas familias viajaron desde muy lejos para quedarse el fin de semana y para aprovechar este momento de disfrutar esto que es algo histórico. Bueno, tú eres joven, vas a tener la posibilidad en el 2048, si Dios quiere, de volver a repetir esta experiencia. Pero, ¿cómo la vives tú? ¿Cómo la viviste? Fue súper distinto porque igual lo vi allá y, no, distinto. Allá, en cambio, se vio de principio a fin, pero acá igual súper distinto y fantástico. Perfecto. Muchas gracias. Oye, Toti, además contarte que cerca de 250.000 personas ingresaron entre Villarrica y Pucón para ver este eclipse. Hoy día ya la gente está terminando de almorzar y toma su rumbo para regresar a las diferentes ciudades. Se esperan algunos tacos, hay algunos controles sanitarios que se van a estar desarrollando también en el camino para que todos tomen la precaución a la hora de regresar también a sus casas. Pero yo creo que todos nos vamos con esa sensación entre emoción, Toti, alegría y como haber visto algo realmente histórico con pandemia terminando el año y dejando ojalá atrás todo lo malo, amigo mío. Sí, agradecimiento, puede ser, ¿no? Respecto a este año difícil, además. Y uno, gracias por haber podido estar ahí en este momento tan lindo de la naturaleza. Como tú dices, 2048, ahí va a ser en Aysén. 2064, ahí quizás probablemente ya nos temo, eso va a ser en la región metropolitana. Y nuevamente en la Araucanía, para que un eclipse se repita al mismo punto, pasan 375 años, casi cuatro siglos. Es mucho el tiempo que se demora, así que sin duda fue un regalo. Juan Pablo, vamos a revisar ambiente del momento en que se genera esta oscuridad total para escuchar qué fue lo que ocurrió en ese momento. Le dicen, se va a oscurecer y claro, uno ya, ok. Pero sentirlo, la rapidez con la que se oscureció, estar aquí realmente valió la pena. Completamente, eso me era, por mucho mis expectativas. Temblando, temblando de los nervios. Sí, está súper genio, mire, 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 mire. Y se empieza, está empezando nuevamente a aclarar desde el océano, está hermoso. Impresionante, nunca pensé que realmente se iba a oscurecer tanto. No, de verdad, ahora ya mira, está aclarando, se nota es muy evidente, a pesar de que no podemos ver el sol. Un buen evento, un buen evento. A pesar de que no se ve el sol. Mira, empezó a amanecer, empezó a amanecer, escuchemos. No, 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 no. ¿Qué es el día del eclipse? Imagino tuviste la posibilidad de verlo. Sí, alcanzamos a verlo un rato. Justo en ese momento estaba haciendo una pauta la policía de investigaciones. Fue bastante grato porque la hace en el estacionamiento del edificio del cuartel Borgoño, que es un lugar que la sombra más grande es de dos centímetros cuadrados. Entonces no había ninguna sombra. Estaba muy fuerte el calor. Un quitazón natural. Claro, entonces se sintió bastante agradable y grata. Primero, la penumbra, que es el fenómeno que nos entrega cuando se cruza, cuando se produce el eclipse. Y además de eso, la baja de temperatura fue muy grato y además fue divertido dentro de todo también ver a las autoridades. Estaba el ministro del interior, estaba el subsecretario, que también una vez terminado andaban más de alguno con sus lentes y se ponían a mirar el eclipse. Entonces, de lo que se alcanzó a ver acá era cerca de un 78% y por lo menos en Santiago, a mí la sensación que me dio, aparte del equipo también que andamos, era como que andábamos con lentes oscuros. Era esa la sensación de luminosidad que había en ese momento. Claro, es que es imposible restarse aunque uno esté en una pauta, en distintas actividades. A todo el mundo, por supuesto, le interesa cuando la naturaleza nos regala un fenómeno así. Y como tú decías, Lucho, a diferencia de lo que ocurrió en la Araucanía, en Temuco, por ejemplo, que con la nubosidad no varió la temperatura. En Santiago sí, efectivamente, disminuyó 2 grados la temperatura. Juan Pablo, vamos a aprovechar este momento para cambiar de tema. Te vamos a despedir, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Solamente preguntarte en qué lugar específico estás y si queda gente todavía ahí mismo o ya se fueron hacia sus casas. Nosotros estamos acá en la costanera de acá del sector de Villarrica. Quedan un par de personas acá, por ejemplo, sacándose las últimas fotitos. Allá al fondo vemos el volcán de Villarrica todavía tapado por las nubes, pero ya el sol comenzó a alumbrar. Y eso es lo más bonito. Después de una hermosa experiencia vivida hoy día con lluvia, con frío, ya el sol comienza a salir y comienza también a disfrutar estos últimos rayitos y esta última energía de este gran eclipse que tuvimos la oportunidad de ver aquí en vivo y en directo y también a través de las pantallas de Televisión, Toti. Una muy linda experiencia. Lucho, ¿le quería hacer una pregunta a Juan Pablo? No, quería saludar a Juan Pablo además, hacerle una recomendación. Que me cuida el gatito, por favor, y al gatito las sopa y pillas le gustan con ají en crema. No te preocupes, te lo tengo bien cuidado, Luchito, ¿ah? No hay problema. Te lo llevo sanito para Santiago. Muchas gracias. Dos, dos, en a mi joven ya que sabía. Un abrazo bien grande, JP. Cuídate. Que estés bien. Chau, chau.